A mí se me hace muy triste que tengamos que estar pensando en ahora la posibilidad de tener armas. Fátima Olvera es maestra de español de niños de entre 11 y 13 años. Para ella la inseguridad en su salón de clases no debería de ser una preocupación para los docentes. Asegura que la incertidumbre la ha invadido en su aula. Sin embargo, la necesidad de portar armas de fuego mientras imparte sus clases no es para nada una opción favorable. Para mí es muy triste que tengamos que estar pensando en que esa sea una solución. Cuando un maestro o una maestra lo que debemos estar concentrados es en educar a nuestros niños. Una encuesta realizada a 5100 empleados educativos por parte del Sindicato de Maestros del Estado de Texas arrojó que el 77% de los trabajadores escolares no quiere estar armado ni enfrentarse a un tirador en sus escuelas. Asimismo, el 96% de ellos mencionaron la necesidad de aumentar el financiamiento de la educación pública. El doctor Sergio Lira, educador retirado del Distrito Escolar Independiente de Houston, nos dijo que identificar cualquier problema que pudiera tener algún estudiante y atenderlo a tiempo podría ser una solución más sensata que contemplar las armas de fuego dentro de las escuelas. Pero lo que está pasando es una falta de una conexión y comunicación con los padres. Muchos de estos estudiantes, estos muchachos que mataron en sangre fría, no tenían un padre conectado para que les enseñen los valores. Para algunos maestros, la revisión exhausta de cada entrada de los planteles educativos e incluso de las personas que ingresan a las escuelas sería algo que los tendría más tranquilos por su seguridad y la de sus alumnos. Reportó para Estrella TV, Jessica Guerrero.